Una delegación de 40 niños de la comuna abordaron los buses que los llevaron hasta Puerto Montt para disfrutar del mundial de básquetbol que se está disputando en la capital regional. La iniciativa de la Municipalidad de Maullín permitió que 40 niños y jóvenes de distintas edades pudieran asistir a este evento deportivo único en la región que reúne las elecciones nacionales sub-19 de 15 países. El profesor de básquetbol de Maullín, Carlos Márquez, se refirió a esta iniciativa. Una gran iniciativa del ciudadano alcalde, coordinada con nuestro escolar, con el ciudadano Pérez, que se va a llevar una cantidad de 40 alumnos de los colegios, las distintas categorías, el mini infantil, el liceo, damas y varones, y bueno, para poder disfrutar y poder aprender un poquito más y poder motivarlos, que es la idea de ellos para que vean buen básquetbol. En cuanto a la seguridad, los niños asistieron resguardados con monitores y todos además debieron presentar la autorización debidamente firmada por sus apoderados. Se les dio a los niños una autorización para que puedan asistir al partido, bueno, van a ir monitores, va a ir el profesor de Educación Física, Carlito Monací y otras personas más que van a ir a cargo a los niños, así que los papás en ese sentido no se preocupen mucho porque va a haber personas responsables de los niños, tanto yo como otras personas, así que no creo que tengan mayor preocupación. Los partidos que pudieron ver los niños fueron los de China versus Italia, Rusia versus Estados Unidos y Chile versus Australia.